¡Hola, buenas a todos! Sí, sí, comentéis, gente. Hoy vamos a hacer un capitulito del Niño Rata. El Limbo y el Niño Rata hace muchísimo tiempo que no hacía ningún capítulo, la verdad. No lo tenía terminado y como sé que me lo estabais pidiendo, pues hoy vamos a echar un capitulito de esto. Pero antes de empezar, quiero deciros que gracias por vuestro apoyo, el apoyo que me habéis dado en el vídeo anterior. Lo necesitaba, la verdad, lo necesitaba y, bueno, pues he leído prácticamente todos los comentarios que me habéis hecho. Lo tengo todo en cuenta y, bueno, pues eso, un abrazo aquí para todos y un saludo a Eduardo y a Erlinda. Y, bueno, pues es un suscriptor que esta mañana estuve con él y estuve contándole una serie de teorías mías, que es lo que estoy haciendo también estos últimos días, meterme con vosotros para contaros mis teorías y mis cositas. Y, bueno, pues le ha encantado, lo ha flipado, son cosas que no he contado todavía pero que son de Buriet y de la historia de zombies, y de la historia oculta, y lo vais a flipar. Os va a encantar, seguro. El chaval, pues, se ha quedado con la boca abierta y ha dicho, no veas, chicos, no veas lo que tienes estoy preparado. Y, bueno, pues nada, vamos a empezar con el limbo, a ver si os gusta el capitulito de hoy. Voy a pelo, ¿eh? A pelo porque es que hace tiempo que no me meto y no sé ni cómo va esto ni yo qué sé. Esto es una puta mierda. Vamos a ver lo que hago yo aquí. Vamos a jugar, cargar capítulos. Y esto me parece que era lo del agua, que empezaba a subir el agua así, empezaba a ir para arriba, para arriba, para arriba, me parece, ¿eh? Creo que sí. A ver. A ver, esto... Le daba yo aquí la palanca y... ¡Hostia! Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Ah! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale Venga Ah, no, no, pero Vamos a ver Lo que yo tengo que hacer es llevarme el cuadrado hasta allí Y ya no me acuerdo de esto, tío Y esto lo hice, eh Esto me acuerdo yo perfectamente que lo hice, tío Y ya no me acuerdo de nada Pero será que tendré que dejar uno de los dos cuadrados aquí Puta madre A ver, espérate Voy a llevarme uno para allá Pero si lo dejo metido, a ver A ver Como lo he lanzado Vale Sí, pero ahora estamos las mismas A ver Vale Vale, pero Ahora me subo Pero es que no puedo subirme Es que necesito uno aquí abajo por huevos, tío Necesito uno aquí abajo por cojones Y el otro arriba Vale No Tengo que poner Creo Creo, eh Que tengo que poner uno aquí cerquita mía Y el otro Joder, pero ahora como me lo llevo para allá, cojones Ah, su puta madre A ver Venga Venga Claro Ya está, me cago en la puta Es que Tengo que poner Tengo que dejar ese ahí Donde está Y ahora este aquí Y como ahí no funciona el imán Ahora espero que se vaya para allá Toma por culo Muy bien Chico Inteligente Muy inteligente Menso A ver Venga Y ahora cuando vaya a caer Tu puta madre Tío, me cago en la puta Es que necesito eso para llevármelo, tío Vamos a ver Piensa, cabrón Piensa A ver No te vayas todavía No te vayas Por favor No te vayas todavía Vamos a ver ¿Cómo coño hago yo esto? Puta madre A ver A ver Si me lo llevo para allá ¿Qué? A ver Si lo dejo caer de aquí No, gilipollas ¿Para qué te sube? Ya está Ya sé cómo es Ya sé cómo es Ya sé cómo es Ya sé cómo es Y lo dejo aquí Que caiga Y me da tiempo Ir para allá Es que me tengo que querer A ver A ver, a ver A ver si no la lío Gilipollas No, no, no Sí, pero es así Es así Es así, señores Ya está Ya sé cómo es Yo sé cómo es Oh Qué listo soy, cojones Mira, mira, mira Mira cómo Mira cómo lo voy a hacer yo ahora Mira cómo lo voy a hacer yo ahora Mira, ahora voy para allá Ahora me llevo esto para acá Me preparo aquí Ahora va a venir Mira ¿Ves? Y ahora me preparo yo aquí para cogerlo ¡Coño! ¿Ve cómo no era tan difícil? Yo lo sabía ya Lo que pasa es que me estaba haciendo derrogar Venga, vamos al siguiente paso Yo ya ni me acordaba de esto Y esto ya lo hice Esta parte la hice ya Quiero recordar Si no me corregís Si me equivoco Pero creo que recordad que la hice Vale Ahora ¿Qué coño pasa aquí? Hostia ¿Ahora qué pasa aquí? ¿Ahora esto qué es? Yo creo recordar que le tenía que dar algo Para que subiera el agua o algo ¿Pero a qué le doy? A ver Ah, vale Espérate Ahora le tendría que dar otra vez al imán ¿No? Ah, ya sé yo cómo es Ya sé yo cómo es Vale Ahora me tendría que meter aquí otra vez Me subo Y ahora se supone que el cuadrado Ahora ha subido ¿No? Hostia, colega Sí, pero ¿Cómo llevo yo hasta ahí El cuadrado? A ver A ver Se supone Que si lo pongo aquí Se supone que si lo pongo ahí No, no No Era en otro lado Era en otro lado Ah, coño La puta palanca es esta, ¿no? No ¿Qué palanca? Estás ciego, colega Tío, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? A ver Eso cae Entonces yo me tengo que subir ahí Pero Le tengo que dar esta mierda Para que se quede pillado Entonces Lo tendré que subir Otra vez Para que me dé tiempo Para que me dé tiempo Para que me dé tiempo A ir hasta allí A ver Pero ¿Cómo coño me subo? Vale Ah, ah, ah Ya sé, ya sé, ya sé Cómo es Vale Vale, ya está Tú, no te empadme Ahí Venga Venga, ya está Ya está, ya está Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Niño reto Ya llegó Venga Vámonos Vámonos, colega Vámonos 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 Gilipollas 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 Me tengo que esperar, tío Tengo que ponerlo antes Tengo que ponerlo antes Tengo que ponerlo antes Tengo que ponerlo antes Venga Lo suyo es que me ponga en este lado Y no haga el gilipollas Lo pongo ahí ya Me voy rápidamente Antes de que caiga Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre Ahora Perfecto Que hago la puta Que inteligencia, cojones A ver, ¿ahora qué? ¿Ahora esto qué es? ¿Esto qué es? No me fío un pelo, tío No me fío un pelo, colega ¿Qué coño hay que hacer aquí? ¿Qué hago? ¿Me tiro a la aventura, tío? ¡Uh! Ahí hay una sierra, eh Ahí hay una sierra ¿Esto qué es? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ah! Vale, sí Pero ¿qué coño hay que hacer con esta puta cadena? No Esto no va, eh Pero aquí Que no se ve nada, coño ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Manda huevo esto, tío Amigo, 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 amigo Que no le había dado, cojones Pues ya me tuvo Menos mal que no me he puesto ahí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo llamamos niño? ¡Oh! Espérame, espérame, espérame Vale Vale, ahora supuestamente Ahora tendré que darle con algo Para cargarme eso ¿Pero con qué le doy? ¡Oh! 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 Me ha quemado el culito Me ha quemado el culito Vale Venga 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 ¿Nos vamos? ¿O nos quedamos? ¡Ti, ti, 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 ti! Dale Supuestamente ahora habrá ahí algo, ¿no? Para... ¡Ah! Vale, el rayo, coño El rayo, ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Venga, dale Dale, Tito Paco Uy, 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 uy Uy, uy Vale, y ahora lo pongo aquí Y así ya no me da a mí Joder, macho Que inteligencia Que sabiduría Vamos a ver, niño Para habernos matado ¿Ahora esto qué? ¿Ahora esto qué? ¿Ahora esto? Hostia, colega Ahora me tendré que traer esto para acá Porque me servirá Para subirme ahí En teoría A ver Venga 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 ¡Vamos! 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 Sí, pero ahora se ha quedado ahí ¿Y ahora qué? Ah, coño Que estoy gilipollas Cojones A ver Yo creo que así podré ¿No? ¿Esto qué es? Con la puta No, esto no Esto no es así Pero es que se mete Hasta dentro del todo Coño A ver ¿Cómo hago yo Para subir ahí? ¿Cómo hago yo Para llegar hasta ahí, tío? A ver Anda 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 que yo estoy bueno, colega Vale, pero es que ahora estamos las mismas No Es que no se puede, tío ¿Cómo coño hago yo esto, loco? A ver ¿Cómo coño hago yo esto? ¿Será Que me lo toque llevar hasta aquí? Me lo había intentado, eh Ah O a lo mejor No Espérate Vamos a ver Vamos a probar Pero estamos las mismas Porque ahora cuando yo le doy Se va a quedar arriba Claro Que va, que va No puede ser A ver Piensa, tío Piensa con la cabeza Que peso la tiene Vale 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 Sí, pero es que no me puedo subir Ni de coña Y ahora cae Vale Vale Vamos a ver ¡Qué gilipollas! Vamos a ver Esto Tiene que ser De alguna manera Por huevos ya Porque Esto es una puta locura Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Yo ahora cojo Me lo traigo aquí Vamos a probar otra cosa Porque no vea Tú estoy quedando Yo ya aquí Atrapado Perdido Vamos a ver Vamos a meter Por aquí Este es el único sitio Donde no Todavía no me he metido Ah, yo creo que sí Yo creo que lo haya dado Por la tecla Míralo Míralo, míralo, míralo Míralo Y ahora Le daré a lo del imán Y eso irá para allá Supuestamente Vamos a ver Yo sabía que de alguna manera Tenía que ser Coño Es que tan difícil Es que Muchas veces Muchas veces Un poco más Y me parto la cabeza Muchas veces Nos complicamos la vida Y a lo mejor No es tan difícil Como nos pensábamos Y ahí buscando Y la forma De meter el cuadrado Y por cojones Lo que pasa es que Yo sabía que eran dos escalones Y uno sí Pero el otro Como lo salvábamos Era con ese ¿Veis? Ahora ya Viene este Pero el otro El otro va a venir ahora El otro cajón Entonces Con este Con este Lo haremos aquí Y con el otro Será en el de arriba Ya vamos a ver Ahora el otro Cómo lo hacemos El otro ha tenido Que venir ahí Estará pegado En el techo Tiene que estar Por aquí Supuestamente El hijo De su puta madre ¿Dónde está Colega? Me diga que no se puede Ahora me lo tendré Que traer para acá Ya verá Seguro Vaya Seguro Seguro Estoy segurísimo Tío Pero entonces Me tengo que subir Con eso otra vez Por con allí Ahora me tengo que llevar Otra vez Esto para allá A ver Ahora me lo tengo que llevar Para allá Otra vez Lo traigo para acá Vamos a probar Otra vez Algo no he hecho Bien Algo no he hecho Bien Venga Vámonos Por poquito Ajá Vale ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Joder ¿Ahora cómo me llevo Yo hasta ahí? Ahora tengo que hacer Que me llegue aquí El otro cuadrado ¿Pero cómo voy a hacer Que me llegue? Esto es una puta locura Tío Esto es una puta locura Lo dejaré así A ver qué pasa Sí Pero es que no puedo Porque ahora Uff No voy a niños Los cojones Que he echado yo ahí Los cojones Que he echado yo ahí Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y ahora Esto está aquí Y supuestamente A ver Que va Que va Que va Que va En la vida En la vida Pero si lo dejo aquí Caerá ahí abajo Joder Qué paranoia Loco Qué paranoia Tío Vamos a ver Me estoy quedando atrapado aquí por vosotros Que lo sepáis Vaya puta atrapadera Vamos a ver Ahí ha sonado que ha caído algo No me gusta un pelo A ver Mira que no pan del cúnico Pero yo ahora Ahora la voy a cagar Ah pero si está aquí el puto cuadrado Mira donde ha caído Es desgraciado Pero es que esto es imposible tío Esto es súper difícil Coño Madre mía Qué atrapada Loco Qué atrapada A ver Vaya atrapada No Ahí no Está abajo No No Espérate Estoy gilipollas A ver Venga ahora Pero ahora estamos las mismas Otra vez El mismo rollo A ver Venga Pero es que ahora conseguimos esto Y yo como me subo ahí ¿Cómo consigo yo subirme? ¿Cómo coño consigo yo subirme? Madre mía Madre mía compadre Madre mía Bueno pues gente Lo voy a tener que dejar aquí Porque esto es una puta locura Y bueno Intentaré seguir A ver si consigo hacerlo Espero que haya gustado este trocito del niño rata Pero la cosa está bastante difícil Para el próximo capítulo Lo consigo por huevo Darle like Suscribíos Y hasta el próximo vídeo